Y les contamos de algo que podría parecer gracioso, porque vamos a hablar de Laura León y la tesorita todo lo cuenta con mucha gracia y con mucho adorno. Ay, me encanta Laura León. Y es que ella a su paso por una alfombra roja de una obra de teatro, Laura León, en la que ella estaba participando, dio su punto de vista sobre lo que vivió Alejandra Guzmán durante un concierto en donde una fanática burló la seguridad para subirse en el escenario y al abrazarla sin querer le tocó un seno. Bueno, no sabemos si sin querer o no sin querer, pero parece que esto sí logró enojar mucho a la reina del rock and roll. Además, Laura nos cuenta si ella algún día le ha pasado algo semejante. ¿Quieres ver su reacción? Yo quiero ver su reacción, que es muy graciosa. Ay, me han tocado toda, tesoritos. Toda me han tocado. Pero déjenme porque me excitan. Alex es mi adoración. La quiero con todo mi corazón de toda la vida. Que la han tocado toda. Bueno, pero que a ella parece ser que no le molestó como a Alejandra. No, aparentemente no, pero también los tiempos han cambiado. Ahora, seas hombre, seas mujer, seas fan o no seas fan, de repente uno tiene que saber cómo comportarse.